Es partida y viene a tratar de dominar por la parte interna el número uno Union Dance. Ataca por el centro el número seis, Mecklenburg. Mecklenburg está dominando la carrera, insiste por dentro el número uno, Union Dance para el segundo. Entre los dos, Camino del Paraíso, el número dos, bien apretadito allí. Está luchando el tercer puesto junto al número cinco, Harmon. Ahora se moviliza por la parte exterior el número siete, el caballo Chief Jackson. Por fuera está el tordillo Wine and Whiskey, el número ocho, y se quedó el cuatro. Big Fish en el último lugar, Camino del Paraíso. Estaba en el tercero y retrogradó al penúltimo. Adelante Mecklenburg con la monte Rubén Fuentes y domina con claridad por tres cuerpos. Insiste para el segundo, Chief Jackson, el número siete. En el tercero avanza el caballo Harmon, el número cinco. Y por dentro está avanzando el número uno, Union Dance. Progresa Camino del Paraíso y viene el quinto puesto por la parte exterior junto al Moro Wine and Whiskey. Último está Big Fish, el número cuatro. Mecklenburg indicando la ruta en el Joseph T. Grace Stakes. Cuando la presión se incrementa de parte de Chief Jackson, el número siete. Y por fuera también está el metido Harmon, el número cinco. Ataca al caballo número siete, Chief Jackson, y trata de desbordar a Mecklenburg, que se resiste en la punta. Más abierto también está corriendo mucho Camino del Paraíso. El número dos, se alinean cinco caballos. Entran en la recta final. Mecklenburg se mantiene delante. Camino del Paraíso por fuera. Igualmente cae fuerte Harmon. Camino del Paraíso contra Mecklenburg. When and Whiskey atropella por fuera. Domina Camino del Paraíso con Catalino Martínez. En el Joseph T. Grace Stakes ganó Camino del Paraíso superando los tropiezos. Segundo el cuatro Big Fish y tercero el seis Mecklenburg.